No hay camino hacia Dios y María, si de ella no hay gozo y no hay prevención. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espero que todos tengamos la puerta cerrada, el sirio prendido. Vamos a sentarnos bien con la espalda recta, la cabeza viendo al frente, en una postura cómoda, sin cruzar manos ni pies. Y vamos a comenzar a respirar profundo, inhalando por la nariz, sosteniendo el aire unos segundos y exhalando por la boca. Vamos a hacerlo varias veces. El día 8 de diciembre de 1947. En la iglesia de Montichiari, ante una gran multitud, la Virgen apareció sonriente y dijo, Yo soy la Inmaculada Concepción. Yo soy María de la Gracia. Esto es, la llena de gracia. Madre de mi divino Hijo Jesucristo. Por mi venida a Montichiari, deseo ser invocada y venerada como rosa mística. Deseo que cada año, el 8 de diciembre al mediodía, se celebre la hora de gracia para todo el mundo. Mediante esta devoción, se alcanzarán numerosas gracias para el alma y para el cuerpo. Nuestro Señor, mi divino Hijo Jesús, enviará su desbordante misericordia si los buenos oran por sus hermanos pecadores. La hora de gracia producirá grandes y numerosas conversiones. Los corazones fríos y endurecidos serán tocados por la gracia divina y se volverán a nuestro Señor en amor fiel. Nuestra Señora pidió penitencia y dijo Penitencia es aceptar todas nuestras cruces diarias voluntariamente. No importa que sean pequeñas. Acéptenlas con amor. Le dijo a Pierina, la vidente, que regresara el 8 de diciembre al mediodía. Esta será mi hora de gracia. Pierina le preguntó cómo habría de prepararse para esta hora de gracia, a lo cual la Santísima Virgen le respondió. Con oración y penitencia. Reza el Salmo 51 tres veces. Con los brazos extendidos durante la hora de gracia. Muchas gracias espirituales serán concedidas. Los pecadores con los corazones más endurecidos serán tocados por la gracia de Dios. La Santísima Virgen prometió que lo que fuera que una persona le pidiera durante la hora de gracia, aún en casos imposibles, le sería concedido si la petición estaba de acuerdo con la voluntad del Padre Eterno. Es por eso que hoy dedicaremos un rato especial a la oración en la hora de gracias. Las invito a todas a hacer un minuto de silencio, poniendo aquella petición tan importante que tenemos en el corazón en las manos de María. No es necesario que argumentes mucho, con que pongas tu corazón en silencio en manos de María, para que ella sepa cuál es esa necesidad que quieres que sea atendida en esta hora de la gracia. Nuestra Señora mostró a Pierina su corazón y ahora te lo muestra a ti. Y la Señora dijo, Mira este corazón que tanto ama a la humanidad y, sin embargo, no recibe más que ofensas de la mayoría de mis hijos. Si los buenos y los malos se unen en oración, obtendrán paz y misericordia a través de este corazón. El Señor aún protege a los buenos y está deteniendo un gran castigo a causa de mi intercesión. Pronto será reconocida la grandeza de esta hora de gracia. Tengo preparada una sobreabundancia de gracia para todos aquellos hijos que escuchan mi voz y toman mis deseos. Nos dice María que la hora de gracia es una vez al año, el 8 de diciembre, comienza a las 12 del mediodía y hasta la 1 de la tarde. Durante esta hora, en casa o en la iglesia, se concentrará la persona en el Señor. No contestará el teléfono ni la puerta. Y solo se concentrará en su unión con Dios. Se empieza la hora de gracia rezando tres veces el Salmo 51, con los brazos extendidos. Ahora que comience yo a decirlo, si te es posible, pon tus brazos en esta postura. Después de la oración del Salmo 51, continuaremos con nuestra clase ofreciendo a María la clase de hoy del Cantar de los Cantares, meternos en la Escritura con todo el corazón y con todo el amor hasta la 1 de la tarde. Salmo 51 Esta es una confesión de los pecados y súplica de perdón. Pon tu corazón lo más apegado que puedas a la compunción y al dolor por tus pecados. Misericordia, Dios mío, misericordia, Dios mío. Por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. A ti te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Señor, devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre. Oh Dios mío. Salvador mío. Y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado. Y humillado tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas de holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Salmo 51. Confesión de los pecados y súplica de perdón. Misericordia, Dios mío. Misericordia, Dios mío. Por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado, tu vista borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces, aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos Sobre tu altar se inmolarán novillos. Salmo 51 Confesión de los pecados y súplica de perdón Misericordia, Dios mío, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací. Pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculca sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mí, pecado, tu vista. Borra en mí toda culpa. Oh, Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me aleje, no me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofrecier un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sion, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces, aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas de holocaustos sobre tu altar. Se inmolarán novillos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Puedes bajar tus brazos. Vamos a rezar un Ave María a la Inmaculada. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora, me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de su santa alianza, según lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia, por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Vamos a regalarle a María Inmaculada, en este día de fiesta tan grande, un corazón humilde, humillado y silencioso. Solo vamos a poner nuestro corazón en el corazón de María para que ella lo ponga en el corazón de Jesús. Un minuto de silencio reverente. 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 María, María, la de los tiempos difíciles, asistidme en mi última agonía. María, María, eres tú, la del velo blanco, la del alma pura. La que mi Dios eligió, la que mi Dios eligió, la que don Bosco soñó, la que domingo rezaba y por ella siempre amaba. María, María, tú que fuiste valiente ante la dificultad. Ayúdame a ser como tú, ayúdame a ser como tú, a servir también a mi Dios. Ayúdame a encontrar la pureza de mi corazón. Ayúdame a buscar mi fe, ayúdame a buscar mi verdad. Ayúdame a buscar mi corazón. 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 Oh Espíritu Santo, respira en mí para que todos mis pensamientos sean santos. Dios, actúa en mí, oh Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Atrae mi corazón, oh Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, oh Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame, oh Espíritu Santo, para que siempre pueda ser santo. Y digamos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Preciosa María, Inmaculada Concepción, en este bello día de fiesta, venimos a darte gracias por todos los beneficios que nos consigues de tu amado Hijo Jesús, por todo lo que nos das, por estar siempre en nuestro camino. Te agradecemos por la gracia que especialmente hoy te hemos pedido, y que si es la voluntad de Dios, intercederás para concedérnosla. Gracias Señora. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sin María, Madre Hijo de Dios, sin María no habría esperanza, pues toda la vida sin ella se alcanza. María es la puerta que lleva al amor.